Esta vida tan perra de esta forma, ya no la voy a acabar Ya no aguanto ese marica del patronal, colo conmigo nomás A las 5 de la mañana, estoy levantado, tomando agua a sal Porque llena agua pan, en la noche formal, ya no podemos tomar Yo sudando hasta las huevas, pa' que otro conmigo por un mil formal Y el casco en la oficina, jatando whisky, yo sin mercar A las 5 de la mañana, llega mi hueco, tal y saluda Y dice, trabaje mijo, con este trabajo es para entregarme A las 5 de la mañana, llega mi hueco, tal y saluda Y dice, trabaje mijo, con este trabajo es para entregarme Trabaje mijo, como trabajo yo, este es el culito con ambos hijos Él es la oficina con la secretaria, y yo con la de los hijos Me provoca, contesta, le trabaje marica, como lo hago yo Yo por un jornal tan malo no le corro a nadie y ya se acabó Pues ponme señores, yo no muerto, ya me queda trabacar Si no suben los jornales pa' que mal parido, no quedao para nadie Alante de la mañana y me voy a saludar Y de este trabajo, amigo, ponte este trabajo para entregar Alante de la mañana y me voy a saludar Y de este trabajo, amigo, ponte este trabajo para entregar Gózalo con los auténticos del ritmo, compadre Y el higüentura, y el higüentura está aquí ¡Lóbalo! ¡Oye, cobrado! ¡Oye! ¡Oye, cobrado! ¡Oye, cobrado! ¡Oye, cobrado! ¡Oye, cobrado! Yo por un jornal tan malo no le corro a nadie y ya se acabó ¡Oye, cobrado! ¡Oye, cobrado! Y de este trabajo, amigo, ponte este trabajo para entregar ¡Qué carro bonito!